El dictador Daniel Ortega delira y asegura que Hugo Chávez está en Venezuela acompañando a Nicolás Maduro. El dictador Daniel Ortega aseguró que en estos momentos el fallecido dictador Hugo Chávez Frías está en Venezuela acompañando al mandatario Nicolás Maduro y que las tecnologías son parte del golpe de estado que se están orquestando en Venezuela. Cabe destacar que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido uno de los pocos gobiernos que han reconocido la supuesta victoria de Nicolás Maduro en Venezuela sin que el Consejo Nacional Electoral presente después de más de 15 días de haberse celebrado las elecciones ni una sola acta de escrutinio pese a la presión internacional. Ahí estaba el comandante Hugo Chávez. Hoy luego de su partida a otro plano de vida y de haber sufrido un golpe de estado ahora han instalado contra el presidente Nicolás Maduro que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo por el pueblo, por el voto. Han instalado ahora un golpe donde se manipulan todo lo que es la modernidad tecnológica que debería servir para el bien y no para el mal. Pero estamos seguros que ahí está el comandante Chávez acompañando a ese pueblo, acompañando a Nicolás que serán vencedores, son vencedores y serán vencedores.